Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Música Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que sientas que el llanto mía Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música 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 Música